Estamos de regreso en Resonantes desde el Vime, este encuentro de música iberoamericana que, como ya saben, comenzó por allá en 2013 en Bilbao y que ahora llega a Bogotá a una primera edición de Ojalá Muchísimas, en donde tengamos la oportunidad de encontrarnos con todos estos agentes de la industria de la cultura del entretenimiento. Disqueras, tiendas de vinilos, periodistas, artistas, entre otros curadores y más personas que hacen parte de este universo que nos mueve, Cami. Y en este momento tenemos a un invitado a quien aprecio y respeto mucho y que yo creo que es, yo creo que, Cami, el mexicano más colombiano que hay. Así es, Cami, me enteré, me enteré que ustedes estuvieron trabajando juntos. Fuimos jurados del altavoz hace algunos años, sí, señor. Eso significa que en el altavoz están trayendo personajes muy cracks de la música de Latinoamérica. ¿Lo presenta usted o lo presento yo? Pues háganos los honores, Cami. Bueno, muchos años trabajando por la música, obviamente, de su país y trabajando por la música latinoamericana, haciendo que las ofertas musicales varíen, haciendo que los artistas puedan mostrar lo que tienen para ofrecerle al mundo desde nuestra Latinoamérica para distintas latitudes. ¿Lo tienen en cuenta para cuanta cosa musical sea? Como en Latinoamérica y en México, ¿qué referencia hay? Sí, toca llamar a Salvador Tovache, que nos acompaña hoy en Resonantes de Canal 13. Salvador, bienvenido a nuestro programa. Qué bueno tenerlo por aquí. Pues salió del apartamento que tienen acá en Bogotá también, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias. Pues a nosotros muy contentos de tenerte acá, sobre todo de volvernos a encontrar. Ya cada vez, pues desde el año pasado ya se han ido abriendo algunas de estas puertas de mercados y encuentros musicales, pero este Vime también es muy interesante porque nos conecta con España. ¿Cómo ha sido esa relación tuya con España? Porque sé que entre Colombia, Argentina, Chile, México, pues tú tienes a Latinoamérica como en el radar todo el tiempo. Con España, ¿cómo ha sido esa relación desde Intolerancia? Sí, en realidad, pues para nosotros, al principio, cuando Intolerancia empezó a hacer todo el trabajo en México, nuestras primeras alianzas fueron con artistas españoles por un referente de un artista español que se llama Javier Corcovado. Y bueno, empezamos a trabajar cosas, empezamos... De hecho, yo tuve la fortuna de estar en uno de los Vime, tal vez el primer Vime que se hizo en Bilbao. Sí. Y pues muy feliz. Con el paso del tiempo, también Intolerancia ha tenido una relación muy fuerte con América Latina, ¿no? Y realmente de unos años para acá nos centramos mucho más, incluso con Colombia, ¿no? Entonces, ahora que se da este puente, pues imagínatelo feliz, ¿no? Porque venir a Colombia una vez más a ver bandas y a conectar con gente también de Europa, que a veces no es tan fácil, ¿no? Y pues nos tiene pues como en la expectativa y muy contentos y por retomando, de todas maneras, pues siempre hemos tenido una vinculación fuerte con el mercado español, ¿no? Siempre estamos trabajando con bandas españolas. Claro, si me preguntas con qué país trabajas más, pues con Colombia. Bueno, Salvador, entonces, ahí dejemos Puerta de España, ya nos contó, y de ahí para el resto de Europa, Estados Unidos y hasta Asia, África y distintos lugares con los que uno resulta relacionándose a través de la música y a través de los festivales y a través de alianzas que se pueden cerrar en cosas como el Vime Pro. Pero, ¿qué tiene la música latinoamericana para esos mercados que es como tan, tan, qué bueno lo que está pasando allá y uno a veces como latino como que muchas veces lo deja de lado, como que prefiere consumir anglo, consumir europeo y no tanto lo de uno. ¿Qué tienen para ellos nuestras músicas que son tan atractivas? Pues es que yo creo que la respuesta está, tiene más de una década que va creciendo, creciendo a nivel internacional la música latinoamericana, ¿no? Y hoy por hoy, muchos de los artistas más importantes del mundo son latinos y la mayoría colombianos, ¿no? Particularmente. Y de ahí, pues yo creo que viene una cascada de sonidos y un abanico muy grande dentro de la música latinoamericana que va para todos lados. Finalmente, es más que un descubrimiento, es como un encuentro muy interesante que existe para los mercados de otros continentes, ¿no? De repente, darnos cuenta que muchas cosas de las que le llamaban world music, nosotros no le llamaban world music, le llamábamos música del Pacífico o música de Oaxaca, ¿no? La banda oaxaqueña. Entonces, en ese sentido, pues hay lugar para la música latina en todo el mundo. Yo creo que tenemos un reflector muy grande y que se ha venido construyendo con el paso de los años, ¿no? En todos los sectores. Y, pues bueno, no tendría por qué no ser así también, ¿no? Y creo que además sí se está dando un cambio. O sea, yo sí creo que el público latinoamericano ya cada vez tiene en sus tops a todos los tops latinoamericanos, ¿no? Y que hay una mirada hacia allá. Sal, yo he identificado un fenómeno interesante y es lo que pasó hace muchos años y, bueno, sigue sucediendo con la cumbia y es que artistas de distintas latitudes como que se alimentaban de la cumbia colombiana, la transformaban y encontraban en ella, digamos, como un referente de sonido. Está pasando esto con las distintas músicas tradicionales mexicanas, desde los corridos, la música de banda, las músicas regionales. Vemos a Bad Bunny, a Zetangana, a Nanati Peluso, a incluso a Los Ángeles Azules con Este Man, a Confito Paez, a Nampa Básico, también colaborando con artistas mexicanos. ¿Qué crees que es eso que está sucediendo hoy por hoy, que muchos artistas, ya sean de rap, ya sean de pop, de reggaetón, están mirando hacia México y hacia sus sonidos tradicionales? Sí, pues yo creo que es parte de todos estos procesos que se iniciaron y que ahorita estamos viendo muchísimos resultados, ¿no? O sea, el tema del acercamiento de la música joven, de lo que están haciendo los jóvenes con la música, que voltean y ven en los vinilos de los papás y que ven después en los de los abuelos. Creo que si revisamos la historia de la música latinoamericana, hemos visto a muchos artistas retomando el tango, ¿no? Retomando la cumbia, la ranchera, por supuesto. Los mexicanos, en el rock mexicano, siempre hemos metido una trompetita de mariachi. Rancherona, sí. No, o un sonzonete de música ranchera. Entonces, creo que es parte del proceso que finalmente estamos volteando a ver todas las músicas regionales y estamos, los jóvenes sobre todo están agarrando de todo eso lo que les gusta, lo que incluso muchas veces con lo que crecieron escuchando con sus papás. Y creo que ahora es esta generación que está retomando todo eso. El otro factor también muy importante es que México como mercado en Latinoamérica también representa un atractivo como lo puede ser Buenos Aires para algunos, Bogotá para otros. México es una llegada también, muchas veces como un puente a otros mercados o un espejo para poder crecer en los mercados locales. Y ahí es donde creo que claramente los artistas de regional mexicano se vuelven referentes para América Latina. Entonces, vamos, hay que como que llegarle por diferentes lecturas y llegar a una opinión ahí cada quien de los procesos cómo fueron dándose. Pero me le voy a quedar ahí en lo que usted decía respecto a México como plaza. Aprovechando que usted es mexicano y que viene con este trabajo desde Intolerancia y seguramente en más proyectos, ¿qué sigue pasando allá? Que Camila y yo tenemos una banda y nos queremos ir para México a ver qué está pasando y nos ha pasado con muchos artistas. Este man está allá, Elsa y el mar está allá, por ejemplo. ¿Qué sigue teniendo de atractivo? Porque esto pasaba tal vez, yo me voy a pensar, listo, espacios como el BIMEPRO en Bogotá no existían. Esto era más bien de un fax, una llamada, tal vez un email. Pero sigue existiendo para algunos esa necesidad de, si yo me voy para México, si me radico en Ciudad de México, no sé, en Monterrey o en alguna otra ciudad, ¿tengo como una catapulta o una mejor visión sobre mi proyecto? Pues no sé, yo creo que es, depende del proyecto, depende el camino y los objetivos que tengan. O sea, yo para nada me atrevería a decir, todos hagan esto porque... Sí, no, no, no es una guía. Porque además, este cliché de decir que no hay recetas en la industria, pues se construyó porque realmente... Es una realidad, sí. No es como hacer un pastel en donde se hacen tantas de harina y tanto. Aquí es como su proyecto, cómo va creciendo localmente, cómo va pudiendo comunicar. Yo creo que en ese sentido, pues cada artista tiene un target inicial, cada artista tiene objetivos a los que se plantea llegar o alcanzar. Y en ese sentido empiezan a tomar decisiones, ¿no? Así como hay muchos casos de éxito de artistas latinos que se van a radicar a México y tienen mucho éxito, también hay otros que se van a vivir a México y no pasa nada. No pasa nada. Entonces, no es que sea irse a vivir a México una solución. Yo creo que es el tema, y creo que los mercados de música lo plantean como muy claro, es el tema de los proyectos musicales. De acuerdo a la música, ¿qué hacen? ¿Cómo se están comunicando con el afuera? ¿Cómo se comunican con su público local? ¿Cómo se comunican con el público de afuera? Si te conviertes en un grupo local en Ciudad de México, compites con todos los locales cada fin de semana. O si aprovechas tu calidad de extranjero para llegar y tratar de... Entonces, vamos, eso sí creo que es una tarea de las oficinas de management, ¿no? Y con las disqueras y toda la gente que acompaña y asesora a un artista para poder hacer una lectura muy clara de qué representa ese artista. Por ejemplo, en mi caso, para México, ¿qué representaría un artista? Y si es conveniente o no, conveniente irse a radicar o tomar decisiones de ir dos veces al año. Lo que sí creo que es bien importante, lo diría siempre, para mí, el tema de si te vas a vivir a México y no te comunicas, da lo mismo que si vives en Alaska. Sí. Claro. Entonces, como que hay por ahí un tip que yo lanzaría, Carmen, en función de que es el tema de la comunicación, ¿no? Un tema de tratar de mantener un proceso con un proyecto que se sepa comunicar con todos los interlocutores que necesiten estar en comunicación. Salto ha sido, pues, desde el sello Discos Intolerantes, desde la carpa intolerante que hay en el Vive Latino, o ha sido jurado, has tenido la oportunidad de estar en muchos mercados, en muchos escenarios como este, en donde uno se cruza, saluda y habla con muchos proyectos. Nos ven en Canal 13 desde distintas regiones de Colombia, no solo en Bogotá, sino desde lugares más apartados que probablemente no tengan la experiencia de encontrarse con un mercado musical o con un encuentro de este tipo. ¿Qué es clave? Tú, desde tu perspectiva de la industria y de tantos años, digamos que teniendo esta posibilidad de venir a estos espacios, ¿qué le podrías recomendar a proyectos colombianos, cómo acercarse, qué hacer, qué no hacer a la hora de tener promotores, curadores y asellos como, por ejemplo, Discos Intolerancia al frente? Pues yo creo que todos, el gran reto que tenemos es la construcción de redes de trabajo, pero tratar de entender bien la palabra red, que luego puede ser muy confundido, es para quitarle el nombrecito, ahí hablando directo. Como funcionamos, siempre conoce uno a una persona y uno empieza a tener una relación y creo que los mercados son la oportunidad para conocer personas, para que se rompan los misterios, muchas veces que existen en un artista, no sé, de un lugar lejano de Ciudad de México, por hablar de lo que conozco en mi país, es no llegar a un mercado y creer que voy a ser la sensación de todos en muchos casos, tal vez, pues sí, se puede dar un fenómeno así, pero yo lo que les aconseguiré es que sea una oportunidad para empezar a construir lazos de confianza, para empezar a construir comunicación, saber a quién le tengo que escribir, si voy a ir a Tlaxcala o si voy a ir a Ibagué, y como decir, bueno, es que en Ibagué conocí a tal persona, empezar a mantener una comunicación, por eso decía hace ratito, para mí me parece que la comunicación, la conexión, si no logramos ser puentes, nosotros en general, nuestro proyecto para el público o puentes para los programadores, de repente puede ser que no te sirva un mercado, pero mi recomendación es utilícelo como una plataforma de conexión. Como que puede que ahí no se cierre el negocio, pero conoces a la persona y empiezas a construir cosas a futuro. Sí, y te dan yo creo que esos fenómenos en donde conoces por primera vez a una persona y esa persona justo atraviesa por un momento donde necesita un contenido como el que tú estás teniendo y más rápido se da un proceso de negocio. Puede ser en otros casos en donde la persona necesita otro tipo de criterios para tomar una decisión, pero también muchas veces es que puede ser que aquí te encuentres alguien con el que ya venías teniendo un proceso previo que termine diciendo nos vemos en Vive y ahí cerramos. Entonces, creo que de todas maneras lo que hay que buscar siempre es, digo, en la vida, la conexión. Claro. Y los mercados aceleran las conexiones. Eso es como tal vez un poco mi opinión de los mercados que facilitan en lugar de tener que buscar a 200 personas o a 100 personas pueda en unos días poder tener una agenda apretada para conectar con las diferentes. Yo mismo también sacar mis conclusiones de por dónde podría llevar mi proyecto y por dónde no. Bueno, Salvador, aprovechando su experiencia en Discos Intolerancia, aprovechando el cuento del sello, de ser independiente, de trabajar desde hace tanto tiempo, mutación. O sea, nos tocó decidir a unas estadísticas de cuántas veces suena la canción por artista y más. ¿Cómo está el cuento de autosostenerse como una disquera a hoy día? Cuando ya nos sale uno con el Hurwes y dice y como que vendamos 500 copias de estas 800 que hicimos, nos va bien. No, eso todo cambió. ¿Cómo se autosostiene un sello? ¿Cómo se autosostiene un proyecto como Discos Intolerancia a 2022? Pues yo creo que está interesante tu pregunta porque es la misma pregunta con la que nació Intolerancia, ¿no? O sea, siempre ha sido la pregunta del día a día. Un sello independiente todos los días se levanta y ahora qué, ¿no? A ver qué. Porque pues siempre hemos enfrentado esto. Ahorita dices tú, bueno, el disco físico era un eje de las cosas, pero cuando el disco físico era un eje de las cosas, pues el reto era, pues no era hacer discos, era que a la gente le interesaran los discos que tú estás fabricando y para eso había que trabajar muchísimo los proyectos con los que tú te relacionabas, ¿no? Para que entonces sí no fueran 10.000 discos en una bodega, sino 10.000 discos en casa de las personas. Ahora, pues los retos cambian. ¿Cómo se sostienen? Pues te puedo decir que como... Con lo que llevo en la billetera y con lo que va a salir más. Porque también la industria de la música es más allá que un solo eje de negocio, ¿no? Y si haces un mapa grande, pues realmente le llamaban disquera, pero también le llamaban sellos, ¿no? Algunas eran disqueras, pero funcionaban más como agencias de comunicación. También. Y algunas eran agencias de comunicación que funcionaban más como sellos discográficos. Entonces, ahora, ¿qué es? El tema de las alianzas es muy importante porque finalmente un sello ahora, si no se transforma en una agregadora, pues tiene que tener una alianza con una agregadora de música, ¿no? Y tratar de buscar negociaciones para que sean visibles sus proyectos, ¿no? Con los que está trabajando. Y así cada una de las preguntas se van respondiendo. ¿Qué hago con este artista? ¿Qué hago con este? ¿Este quiere girar? ¿Este no quiere girar? ¿Este me lo compren? ¿Este no? ¿Este no? Sí. Entonces, está en las giras, está en el merch, está en... Todavía en los discos físicos porque todavía hay artistas que tienen fans que venden... O sea, hablar de números a veces es jarto, pero si los músicos ahí multiplican, ¿no? Hace poco en una charla se decía que un disco físico ya no tenía sentido y decía, para unas cosas no, pero para un grupo que puede vender mil discos físicos porque tiene mil fans que quieren el llavero y el disco, en ese sentido sí le conviene porque vende el disco en 10 dólares. Entonces, hagan la multiplicación y ya. Claro. En ese sentido, pues, así es como subsisten los independientes, ¿no? Y nunca hemos dejado de ser los que matimos. Y ahí van a seguir. Y ahí seguiremos. Que arriba la independencia. Ya para ir cerrando, Sal, porque sabemos que la agenda de hoy está apretada, que tienes muchos lugares y personas con quien conectarte en este Vime 2022 en Bogotá. Eres un hombre más de qué. Hoy por hoy, ¿qué te seduce más? ¿El en vivo de una banda? ¿Una canción? ¿Un sencillo muy tote? ¿Un disco muy bien grabado? ¿O unas redes sociales bien disruptivas? ¿Una comunicación bien...? ¿Qué hoy por hoy? ¿Qué te seduce de una banda? ¿Qué te llama la atención y dices, eh, voy a pararle bolas? Pues, creo que lo que más me impresiona de una banda es su actitud, ¿no? O sea, siempre lo he dicho, si es una banda de punk desafinado. Y me llama la atención y les creo, tal vez se convierta en un nuevo género y van a construir una nueva escena. Yo siempre insisto, en el tema estético, yo siempre estoy peleado porque si uno se guía solo por el tema estético, que ya está reconocido, resulta que nos volvemos medio dictadores culturales, ¿no? Como de esto sí, esto no, si tiene coro sí, si no tiene coros. Entonces, pues, yo lo que te diría es, obvio, una buena canción siempre, si te gusta, te emociona, y un buen en vivo lo mismo. Pero para trabajar con una banda, lo que más me impresiona es que es una banda que se la crea, ¿no? O sea, que realmente se la crea, pero al mismo tiempo, que es algo bien difícil a veces de conseguir, que tenga los pies bien puestos en la tierra, ¿no? Entonces, eso es básicamente. Muy bien, pues, Cami, ahí está para todos los artistas que estén por estos días en el marco del BIME o que incluso nos vean desde distintos lugares, pues, Salvador, todo hacha de discos Intolerancia, ahí con sus muy buenos años de experiencia y después de haber visto muchas bandas, pues, la actitud y la claridad. Eso. Eso es la tierra. Bueno. Listo, pues, Salvador, gracias. Ustedes pendientes de todo lo que pasa con los artistas de Intolerancia y si tienen la oportunidad de ir al BIME Latino, la carpa de Intolerancia es una locura. Esa es la que me hay que fallar, ¿no? Dense una vuelta por la carpa. Alisten, alisten resonantes. BIME Latino 2023. Allá vamos a estar.